Bienvenidos al sorteo 1636, estamos en Chancel Dorado Noche y para hoy domingo 28 de noviembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea SEAS, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, encuéntrenos en Instagram, Facebook y Twitter y también en la página web www.pagatodo.com.co, descargue nuestra aplicación Pagatodo en su celular. Recuerden nuestra línea de atención al cliente, 378-8890 y aquí el número ganador, 3039, resultado 3039, número ganador, delegada confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos felicidades, juegue siempre su chance legal y juegue lo en Pagatodo para todo.